24 minutos. Gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento en el 10.1 de Televisión Abierta, Canal 10 de Easy, Canal 10 de Total Play, Canal 53 del Sistema eCable. Por supuesto, a la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales, en el Facebook de Telesaltillo, de Zócalo Saltillo, de Zócalo Monclova. Gracias por su preferencia. Ya está abierto también nuestro centro de mensajes, 844-11010, para que usted comparta con nosotros sus fotos, sus denuncias, los abusones del día, los cumpleaños, los problemas que esté usted enfrentando en su sector o en la ruta que sigue usted todos los días en su diario quehacer, en su cotidiano movimiento por nuestra ciudad. En este momento nos vamos a enlazar con nuestro compañero Saúl Garza. Él se encuentra en la autopista Saltillo-Monterrey, donde hace algunos momentos se registró un fatídico accidente que le costó la vida a cuatro personas. Cuatro personas fallecieron debido a un alcance de una camioneta blindada. Pero nuestro compañero Saúl Garza nos tiene más información al respecto. Saúl, ¿qué fue lo que pasó ahí en la autopista Saltillo-Monterrey? Chuchuy, muy buenos días, qué gusto saludarte. Bueno, pues como lo comentas, un fuerte accidente aquí sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura de la empresa de acero. Y es que, bueno, pues a muy temprana hora se informó de, pues que un elemento de la agencia de investigación criminal a bordo de una camioneta oficial, bueno, pues circulaba a exceso de velocidad y al llegar a este punto impacta por alcance una camioneta de modelo antiguo en la cual viajaba, pues una familia completa. Recapitulemos toda esta información. Bueno, pues lamentablemente tras el impacto las personas salen volando. Se trata de ocho personas, las cuales viajaban a bordo de la camionetita blanca que ustedes ven en las imágenes. Y, pues bueno, de estos ocho, lamentablemente cuatro, cuatro pierden la vida aquí en el lugar de los hechos. Se trata de dos mujeres, de dos jóvenes, dos jovencitas de entre 14 y 17 años quienes perdieron la vida aquí en este punto. También un joven de 20 años y una mujer de aproximadamente 30 años los que perdieron la vida. En cuanto a las personas que resultaron lesionadas de gravedad fueron trasladadas a diferentes hospitales y se trata de dos niños los que resultaron también lesionados tras este brutal impacto los cuales tienen entre 3 y 5 años de edad. Ellos fueron trasladados al hospital del niño y también dos adultos más que fueron trasladados al hospital general y se trata de una mujer de aproximadamente 37 años y un hombre de 38 años quienes, como repito, fueron trasladados al hospital general. A esta hora de la mañana actualizamos, Chuchu, y bueno, pues ya fueron recogidos en su totalidad. Los cuerpos, ya fue retirada incluso la camioneta blanca de antiguo modelo la cual ya se encuentra sobre la grúa para poderla, pues, remover de aquí, de este punto. De igual forma, no tardan en subir lo que es la camioneta también oficial de la agencia de investigación criminal y se encuentran personal del municipio de Ramos Arispe gente de embellecimiento urbano, de servicios primarios barriendo sobre lo que es la carpeta asfáltica para poder abrir la vialidad en cuestión de minutos. La recomendación para la gente aún sigue siendo que tome rutas alternas como lo es Eulalio Gutiérrez, porque aún no abren este tramo en lo que es la empresa de acero, pero pues ya será cuestión de minutos. Ya llegó incluso la otra grúa que se va a llevar la unidad oficial y ya sobre una segunda grúa de remolque, bueno, pues se encuentra también la camioneta blanca que resultó con esos impactos que ustedes ven en las imágenes tan catastróficos, compañero. Saúl, fue una unidad oficial, una unidad de la agencia de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado, la que ocasionó este accidente. ¿Qué dicen? ¿A dónde iba el conductor a ese exceso de velocidad para provocar un accidente de esta magnitud? ¿A qué velocidad circulaba? Se desconoce, Chuchuy, el destino de este sujeto, se desconoce hacia dónde se trasladaba, sin embargo, trasciende que a pesar de ir en una unidad oficial, pues él iba de civil, no llevaba ningún chaleco, ningún uniforme que lo acreditara como elemento de la agencia de investigación criminal, iba de civil a bordo de esta unidad a muy alta velocidad, también trasciende que son unidades blindadas, por lo cual el impacto prácticamente no le hizo daño a este conductor. Según lo que nos comentan las autoridades de protección civil de Ramos Arispe, él resultó ileso, no le pasó absolutamente nada, pero sí fue detenido y fue trasladado a las celdas municipales para definir su futuro legal, ya que dio muerte a cuatro personas, dentro de ellas dos menores de edad, y lesionó a otros cuatro, dentro de los que están dos niños graves en el hospital del niño, Chuchuy. ¿Y la familia de dónde era originaria? ¿A dónde se dirigían tan temprano? Exactamente a la hora del accidente, ¿a qué horas fue, Saúl? Se desconoce de dónde son las familias, lo que es en cuanto a la camionetita blanca, bueno, pues no traía placas, también lo que nos comentan, entonces esto dificulta un poco más lo que es poder dar con el paradero de la familia, no ha arribado ninguna persona familiar hasta este punto, como te comento, debido a que se desconoce, se desconocen las placas hacia dónde iban, sin embargo, bueno, pues nosotros estaremos muy pendientes, de aquí nos trasladaremos a los hospitales para ver si podemos platicar con algún familiar, saber si son de aquí de la región, si son de algún poblado cercano o poder ampliar un poquito más esta información, sin embargo, las imágenes son lamentables, Chuchuy pueden ver cómo terminó esta camioneta completamente deshecha, una persona al interior prensada perdió la vida, mientras tanto los otros tres salieron proyectados y quedaron en diferentes partes de la carpeta asfáltica, compañero. Gracias por tu reporte, Saúl, en un momento más nos conectamos contigo. Gracias, buenos días. Excelente día, nos vemos más adelante. Una verdadera tragedia.